¡Mazzo! 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 لازم نبني شي نحدمي فيه خلونا نربط الجنش في الدراجة ¡Muy bien! ¡Era lo que se llama! ¡Era lo que se llama! ¡Era lo que nos dañe de la vida! ¡Vamos a hacerle que ustedes nos preocupen en el vida y nos ayuden a nosotros! ¡Ay, por supuesto! ¡Era no es un ayuda! ¡Era necesitamos un hombre que nos dañe a la vez! ¡Puedo ir a buscar un lugar en este lugar! ¡Era lo que nos dañe a hacerle a tener ese lugar con el tráfico! ¡Dale, para que puedan traducir la política! ¡Era necesitamos la primera forma de la política! ¡Era necesitamos el trabajo y la seguridad de la política y el trabajo del tráfico! ¡Era necesitamos el trabajo! ¡Era necesitamos el trabajo! ¡Oh, ¿y ha en realidad! ¡Era necesitamos trabajar! ¿Han? No, gracias a mí. Alhamdulillah, te enviaste una mensaje de la noche. Espero que vean ella y les enviamos a alguien que nos ayudara. ¡Oh! ¡Suscríbete a la otra vez que nadie nos ayudara! ¿Susiste algo? ¿Susiste algo? No, no. ¿Susiste algo? Puede que darte algo en ti, señor Abid. ¿No puede que darte algo en ti, señor Abid? ¿No tienes una llave en el de madmen? No tenemos ningún problema en mi guay, con mi guay, con mi guay. ¡Salem! ¡Salem! ¿Eso es ahí? ¿Quién es eso? ¡Susiste algo en tu führen! ¡Susiste! Mira, tiene nada que decirmos a mi guay de nuestra. ¡¡La llave! ¡Susiste algo en tu ¡Fa! ¡Eso es un lugar tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ahhh! ¡L brick! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Esodo con la mérdida grande! ¡Alhamdulillah! ¡Tranolos! ¡A la hija, el esposo! ¡ usually ven umbrella! ¡Ay! ¡El-hamdulillah蒸 exceptions! ¡Bresíamos nosotros! ¡Yaулиas! ¡Do qué comentab intell我知道 de que ve cherish! ¿El bosque? Hay un gran árbol ahí. ¿Dónde está el bosque? ¡El bosque! ¡El bosque! Esto va a ser cuatro días en nuestra vida. ¿Cá sea? ¡Gracias! ¡A aquif! ¡A loco! ¡Ay! 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 ¡Así que preparamos una cuarta. ¡S사jad y abandonada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es la pena? ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sالم! ¿Qué es la culpa? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pff a ver el aceite de margen! ¿El aceite de margen? ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el coche lo hará No, no. ¿Vale? ¡Puede que me unirá! ¡Puede que no me unirá! Si no, no es unirá, tendremos que ir aquí conmigo. ¡Más orgulloso, ya tú! ¿Sabe? ¡Sientiste que no puedo hacerlo, pero no puedo detenerlo. ¡Mábalá conmigo, Sulem! ¡Pero que te acudiste! Sí, sí. ¡Asimismo! ¡Azmigo! Nosotros vamos a jugar primero para ver más fácil. No, no. ¡Aye! ¡Nos vemos luego un poco, Sálam! ¡Gracias, señorita! ¡Aquí, 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 ¡Aquí! ¿Aquí, ¿Aquí? ¿Aquí, ¿Aquí? ¿Aquí, Dori? ¿Aquí, ¿Aquí? Ajá. No, ¡Sálam! T До dialogarias con Mat Select. ¡Aquí... ¡Fáquí! ¡Fáquí! ¡Gracias, metro! ¡áquí... Ahahahaha Rocha! 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 ¿Qué's chlamando? ¡Tienes que te gusta! ¿Dónde la verdad? Oye, ¡nos recupera por otra vez! ¡No, no! ¡No voy a recuperar otra vez! ¡Yayabe! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No le das! ¡No le das! El maquillaje es mejor ¡Bien! Es genial, Abed. Yo ya estaba listo, ¿y tú, Mansoor? Yo me quedé listo listo. Zeyn, nos dirige ¿qué te hacer? Yo le traje de la versión de la náno y con este mire y con este modelo más bueno y con este modelo más alto. Y luego. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡De verdad! ¿Qué es lo que sospechco, NANO? ¿Masi la sensación de tu No, 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 no. No, 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 no. Arbett! Huh? I didn't have anything to do. Right? No, of course. Run! Yes! Oh, wait! Huh? What's up, Mami? Huh? No, 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 no. Now it's time for Nano to make the work. Nano to make the work. It's time for Nano to make the work. What? What's up, Nano? What do you feel now? What do you feel now? I feel like I'm... What's up? What's up? Why did you change the sound? Why did you change the sound? What do you feel now? Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow. What's the pass? Help me! Hey, what are you doing here? Get out from here. They didn't find me. They didn't work. ¿Vale? 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 No ¿Vale? 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 ¿En qué te cuento, bebé? ¿Vale? ¡Náno! ¡Náno! ¡Argú! ¡Waaaaa! ¡Ey! ¡Wajibatí al medrasía! ¡Náno! ¡Náno! ¡Rúhame en el barrio! ¡Náno! ¡Medre m tenants ¿!" ¡No hay turnos! ¡No! ¡Náno! ¡No! ¡Abaid! ¡CAN LAZEM TE ESTASA EZENGA ¡O NO NO! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abaid! ¡El chave no es genial! ¡YALLA! ¡GOM, ¡TRIGOS! ¡Aosif! ¡Aaah! 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 ¿ you rar? ¡Aáah! chrome, qué vecina! ¡Amakers Krystal de la cabara, ¿Pied? ¿What está Conectas? ¿Ped? ¿Hfrí tu las esc۔ en picante declaran al vomito menos diez segundos? ¡Qu ofrecer en picante demek que se acabó con la camara! ¡ watching! ¡Ah, diera UH, ¿verdad? ¡No, sude los bis Thankerha! ¡Sالم! ¡Bes rápido se enfocó el agua con el cárcel! ¡Nanoo! ¡Nanoo! ¡Ridleme al bucate! ¡Nanoo! ¿BRARgen? ¡Nanoo! ¡Ahora sí, llámicas! Y okey… ¡Z风 por la cama, estoy bo provides days! ¡Tiepone! ¡Z billura! ¡En no haygov. ¡Csáles! ¡Rec 170. ¡Manoo! ¡Marco! ¡Barco! ¡Por que belaa, ¡no! ¡Susonim! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo que hiciste esto, mi abid. ¿No te dije que no te lo hiciste? No, no te lo hiciste. ¿Y tu me lo hiciste? ¿Y tu lo hiciste? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te sientes, Nánu? Me sientes que estoy bien. Gracias, ya, Monzor. Gracias. ¿No te quiera nada? ¿O no te quiera? ¿Vale? 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 Nánu, ¿entí sabes que te salen las cosas? Sí, creo que sé que me salen las cosas. ¿Vale? 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 La OTAN ¿Qué es lo que ap景inen me ha hecho? ¿¡ Es lo que me ha hecho? Este es lo que éste normativo del pueblo... es unitativo en la reaches-la humana análisis ¿Cuál es lo que vi necesites móvil en el otro êxodo? ¡Aihouette! ¿Y qué es bien? ¿Y qué es yo? ¡M Dawn! ¡Aestad ¿qué es lo que se sientes? ¡Muchas! ¡Mira esto! ¿Cómo están? ¡ уб �%, que lo trabajando, estás conmigo. Oye, no entiendes. ¿Qué ha hecho? No, no entiendes. Vamos a probar y ver el resultado. Vamos a ver. ¿Vale? 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 Si colocaste este al 9 y este al 5 ¿Vale? 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 Ahora no es nada más que no entiendes lo que ha hecho. ... Great! ¿Vale? 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 Me ¿Vale? No. ¿Cuál es el barco? ¡Ena! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¿No te hagas? ¿Te hagas? ¡Suscríbete! ¡No sé dónde? ¿Cómo tú llegaste? ¿Y dónde está el barco? ¿Había? ¿Qué te hagas? ¡Tarón! 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 ¡No puedes hacerlo mucho! ¡Sáhac por la cabeza! ¿Qué es lo que vamos a hacer para comer? ¡Séh! ¡Séhte de los niños! ¡Séhelo bien! ¡Este está en la casa! ¡Apéjame! ¡Apéjame! ¡Ahhh! ¡Eeh! ¡Ahh! 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 ¿Aعتقد qué es? ¡Majón! Ah, ha, adimaché, elle tiene señora! Bueno, ¿cómo versale aquí? ¡Las compañías! ¡Las compañías! ¡ maintainedgens composition! ¡Hoynte~! En el papácles, debemos indicar el sitio para que sí Illuminación, espera derecho al canal Recuerda el mapa. Cuando usted está tomando la taza, vuelva hacia el chica y dice una cosa que usted se dice. Y yo voy a depender a los los hermanos. Erste, ¿por qué sería la taza? ¿Se acuerdan los hermanos? Cuando extiende los hermanos al caballero, ¿no? Yo soy tu quien este hombre, mi hermano. yo lo connais. Pero esta es la taza de la taza. Cuando extiende los hermanos y es mi hermosa. ¡Oh! ¡Zayn! ¡Ey! ¡Zayn! ¿Y qué es la palabra de la palabra de la palabra de la casa? No, yo no he visto ¿Pero? Ahora, vamos a empezar Vamos a ir aquí un poco ¡Muy bien! Vamos a ir aquí Ahora, todo lo que tenemos que hacer es la espera ¿Pero? ¿Puedo decir que tengo una relación con la problemática que tenemos en la que nos ayudamos? ¡Suscríbete! 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 ¡ласти ¡Suscríbete! T килique Coffee de Zoom ¿Cuál es tu penses que me am Lorenzoren? ¿Cómo co Candy? Nunca me parece solo councilman ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres un plato? ¿Qué es el plato? ¿Eres un plato? ¿Por qué te quedas en el lugar? ¡Date a pasar de ellos! ¡Sacar un plato! ¡Has estado! ¡Eres lo que decía! ¡Sacar de ellos! Ha-ha...! 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 Ha-ha-ha! Ha! Aj jätte... ...hela que una bigulante... Ha-ha-ha...! Pero me ayúd me a agario... The first thing... Deberús de punים... Oh... Oh... So... Oh... Oh, 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 oh! Oh, oh! ¿Qué me pasa con el chile? ¿Quién es el chile? ¿Quién es el chile? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! ¿Bana, ¿ohén? ¿Qué es el mediodía del hogar? ¿Ah? ¡Ana ni haces que me salga. ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mediodía? ooooh 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 KENTAHAS KENTACHASLNIKANNIKAN¿ENientAWORAHASAQUILA والحين لازم تدفع الثمن او nagyon عصابة ماجد للناس انتم مقبوض عليكم هاهاهاهاها هاهاهاها تعرفون الحين بس عرفت شو معنى انك تطيح في شر عمالك صدقت Te permite que te haga algo muy raro ¡Ayua! ¿Sabes que después de un poco se ha convertido en un poco a poco? ¿Sabes? Probablemente me puedo ver muchas cosas Pero lo único que me aseguro es que es que eres un reyal y un señor ¡Suscríbete al canal! 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 ah, 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 ah-a. ¡A ti es el Snyseas de promising! ¡Ai! ¡Ai! ¡Almoz da una! ¡Comag,' ¿ WOO Duras ver? ¡¿Duras! ¡Suscríbete al canal! ¡Ferhá! ¡Adiós! ¡Dale nos acarque! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú piensas que hay un lugar de adoración? ¡Amen! ¿Vas a ver lo que nos vemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Ale al menos no se puede que nos pierda el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salem! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Aar! ¡Ramia miemetazosa, ¿verdad? ¡Yáhá! ¡Yáhá! ¡Kuñéna nítasar! ¡Nútlob a alguien que nos pierda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Yala, ¡éhá! 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 ¡Salem! ¡éhá! 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 ¡Apide! ¡Sólo! ¡Apide! ¡Listo! ¡Vamos para venir! ¡Bemos que necesitar la tecnología bajo la frecuencia! ¡Soy demandar un video para el inicio! ¡No hay una sal! ¡Sel racionamiento! ¡Sel racionamiento! ¡Manzoom! ¿Qué voy a hacer? ¡Solo! ¡Dos vamos a dejar que la reproducción! ¡Mira, otra vez! ¡Ah! ¿Mobaraza de la escena de un par de otra vez? No tenemos tiempo para este momento. No es para la escena de la escena de una escena. ¡Bien de pronto! ¡Aquí para mi algunas de las escenas de escena. ¿Por qué? ¡Bien de hacer un recupero de mi esposa! ¡Bien de pronto! ¡Ah! ¡Apíjame! ¿Acaso te atrecer de este problema? ¡Nos! ¡Bien de atrecer de este problema! ¡Oh, no! Geo, ya le tengo. College es servir. ¡S-S-S- ¡- Successos! 15 años deben tomar machine ¡ 받 todavía no What to do. Haja ¡Ales armas! ¡S- Ru... ¡S-S- ¡S-S-icular Bozo! Yo yo conozco antes de que tek me heen En optimism ¡Mr. ¡Ales estáis! ¡Ales armas! ¡Muy bien! ¡Sالم! ¡Tarán! ¡Nos hay que van a recuperar! ¡Astáعدos! ¡Astra! 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 ¡Sالم! ¡Astra! 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 ¿Qué te haré? ¡Astra! ¡Astra! ¡Ay! ¡Ay! Te fourtho! ¡No, un gran agradecimiento! ¡No, un gran agradecimiento! ¡No, rega una de piernas antes de la barra irse a laeteria. ¡Es el gran desastre! ¡Bien, super! ¡Ah! 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 Si no pides, nos meter algo. ¡Ah! 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 Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho por ese tiempo? ¿Tú sabes? Esa es una cosa en el abuelo. ¡Muy bien, y se ha hecho el abuelo! ¡El abuelo! ¡Muchas gracias! ¡Dom Sto-Wieto, un informe en el abuelo! ¿Por qué no te lleven a mi la foto conmigo? ¡Bien, te llenéme! ¡¿Bien, ¿no? ¿Tú crees que me llenéme un poco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salem! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Hola Pero quiero conocer mi amigo Hola ¿Qué tal? Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿ kabin dice me? stirring ¿ hablaremos allí? Two seis se carbinate not guitar揚 ¿Nos rob Sergio SPVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEVVVVVVVVVVVV buZel Pero ya Abid, estoy seguro que nosotros vamos a ir a subir, a subir y a ver Abid, si llegas a llegar a la final del módulo antes, le voy a ir a subir en la roca Bien, nos dejamos, pero esta es el tamaño grande Bien, vamos a comenzar a subir Ustedes los dos, van a pasar este sobr Y Abid, vas a pasar este sobr Y el que llegue al final va a ser el frío Y va a ser un sueño ¿Verdad? ¿Verdad, va a ser un sueño? ¡Aquí de mis sueños! ¡Aquí de mis sueños! ¡Aquí de mis sueños! sogar en el día de hoy ¡Acapto! 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 ¡Gracias! ¡Daleza! ¡Gracas! ¡Concí, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Mustachible! ¡Ena fuiste! ¿Cómo? 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 ¿Cómo hiciste eso? ¿Han? ¿Mino Fas? ¡Abiad Fas! ¡Mumptaz, ya Abid! ¡Mucho! 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 Uy sus duras ¡Mucho si no! ¡Mucho! ¡ não hay 32 años ¡Mucho! ¿Qué es lo que se puede hacer? En este caso, el que se va a ir a la segunda parte y se va a llegar a la primera parte es el documento No hay que hacer este documento ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo? Pero el documento es el documento ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, sí? ¡No te despejaste, señor! ¡Está bien! ¡Nos tenemos que ser! ¡Está bien! 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 ¿Qué es lo que ustedes dos? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien! ¿Qué es lo que tú aclaste? ¿A qué ha hecho que hiciste? ¡Necesito que una minera. ¡Estamos en reflexión! ¡Esto de expresión! ¡Hoy a la idea! ¡Amer! ¡Y a comer! ¡No debemos tener que estar atrás de la cintura! ¡O no debemos tener queustar de la cintura! Y ahora, ustedes deben de que te damos. Y un gran gran y un sándwich. ¿Bien? ¿Bien? ¿Están asustados en la vida de tu vida? ¡Ana! ¡Ana asustados! ¡Ana, ya Abed! ¡No, no, no! ¡Dale a ver el film primero! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Bueno, estén jugados en el film! ¿No se van a dar al desierto? Ha 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 ha, es verdad que no te molestes. Uno de ustedes es muy fácil, dos, vamos a ver. ¡Selamunday, Capitán Khalid, y yo con ustedes. Nosotros estamos en el camino. ¡Súmenos para ayudar a la seguridad del acción! y abehh aintes me sedja kele jay maan Satya tajraba ahaha 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 asya haobot me mataz ya captain ha 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 makes kuria wele di shostuwa fiic ya abeed aظna abeedy jarrab style yedi ¡Style milk check! ¿Qué tal, chicos? ¿Nos llegamos? ¡Suscríbete y activa la región! ¿Por qué no nos vamos a hacer? ¡Heey! ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Abid? ...no es una buena ¡¿La quatua? ¡¿La que ha hecho? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lláh! ¡Muchas gracioso! ¡¡¡Lo abiertas! ¡¿Hol vay a la gente! ¡No! ¡Muchas a dejarlo aquí! ¡ ¡Esta es lo que era el origen! ¡Pues, ¿yá, Mansoor? No, señor Abid. No. Este es el lugar de nuestra casa y el lugar que debes tener en cuenta. Sí, señor Abid. Es un buen humor. Ok, ok. Gracias, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué? ¿Por qué no se arraste? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Nano! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugar con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Oááááááááááááá!! ¡Mario Deej Segúd Fíjisi Cos consult під Internet interacción Internet of 所以 KARÜBÉ Internet interacción Internet technology Internet of Hисьey Tengo que crecer Eso es muy malo Ahahahahaha Ahahahah Ahah 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 Ah Ahah ¡Ah! ¡Ah! No sé si no me dijo que no me dijo. ¡Apue, ¿qué hacer con nosotros? ¡Nos tenemos que ir a la segunda parte del mundo, pero no sé cómo... ¡Lo encontré! ¡Apuele a una pequeña casa y una pequeña casa y una pequeña casa. ¡Pero vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracia a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ! ¡Suscríbete al canal! ¡Muzzle! ¡Muzzle! ¡Muzzle!